que tal como están todos estamos en la bitácora 32 pero aún más importante en el día 365 lo cual quiere decir que tenemos ya un año haciendo estas bitácoras un año con hagamos contacto y qué mejor que celebrarlo y pasarlo como más nos gusta que es metidos en el estudio estamos aquí precisamente el estudio 13 grabando nueva música que pronto escucharán y bueno pues seguimos con hagamos contacto como les digo nueva música y muchas noticias espérenlas se dice muy fácil pero está muy cañón salir un año de gira ha sido una gira muy exitosa estamos muy contentos de todos los logros que hemos conseguido en este año la verdad este hasta ahorita ha sido una gira muy nutrida en fechas hemos regresado a países y lugares que no habíamos regresado desde hace algún tiempo así es que eso significa que la banda la gente está sigue conectada con nosotros que nos da mucho gusto y bueno vamos por más todavía en esta no sabemos cuánto va a durar esta gira pero por lo menos promedio de otras giras por lo menos un año más puede extenderse puede no pero van a venir más sorpresas cosas este agradables al parecer este no sé cuando salga esto pero el nuevo metropolita que vamos a hacer ya es casi un hecho que va a ser soldado estamos muy contentos también y bueno vienen cosas nuevas así es que gracias por todo y seguiremos haciendo lo mejor posible para estar en su uso bitácora 32 día 365 eso significa que estamos en un año de gira ya llevamos un año de esta gira hagamos contacto es una gira que he disfrutado mucho cada show es diferente y no sé ha tenido una muy buena energía una muy buena vibra hasta ahora por cierto bienvenidos aquí a mi estudio que algunos de ustedes ya lo conocen estoy aquí trabajando pero bueno aprovecho para agradecerles a todos los que han ido a un show de hagamos contacto de esta etapa a cada uno de ustedes gracias por pues por su energía por cantar por pasársela bien ya saben lo que pensamos que eso se eso trasciende todo lo que hacen ustedes trasciende al escenario nos llega esa energía y nos hace dar mejores shows y disfrutarlo más así que esto es compartido así que felicidades a ustedes también porque este es un año de gira que todos hemos construido saludos un año de gira